Esta canción va dedicada a la señorita Capela Negrita ven, prendeme la vela Negrita ven, prendeme la vela Oye Andy, ¿qué te parece si me tocas la ciguapa? ¿Cómo? Ah no señor, no, no, no Ha entendido que le quiere tocar las chorras, ¿cómo? Yo te la toco, ¿me la tocas toda la noche? ¿Quieres que te la toque? Lo que hacen algunos hermanos por 10 horas Bueno, 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 estamos aquí de vuelta chicos En otro vídeo del especial del humor Un vídeo que siempre me habéis pedido Un vídeo en el cual os vamos aquí a reaccionarlo Un personaje muy especial de este programa Llamado el Negro Mama Lo hemos visto varias veces, si me equivoco, unas 3 o 4 Pues hoy viene con la entrevista de Jaime Bailey Así que vamos a ver qué tal A ver qué sucede en esta entrevista con Jaime Bailey Y nada, vamos para allá Ojito Jaime Bueno amigos, bienvenidos de nuevo al programa Yo soy Jaime Bailey, esto es el Franco Tirador Luego vine para sufrir el folclore de mi tierra Y si hay tiempo, él es pessoalista Muy bien Bueno amigos Me hace gracia de los programas de humor de Perú Los... De fondo que se oye, son unos locos Llegó el momento nuestro invitado de fondo De lujo, aquí en el Franco Tirador Desde Santo Domingo Handy Feliz Sí, perdón Sí, perdón Jaime me pide un corte Pero por qué, qué pasa ¿Por qué, qué pasa? Me ha hecho gracia como... ¿Qué? Estoy un poco despeinado Sí, un poco Y Cristian que no está Bueno Vamos un corte amigos Y volvemos con el Franco Tirador Y con Handy Feliz Ya venimos Imaginaos que cortan un programa de verdad Porque está despeinado Es decir, yo no me pongo gorra Y no hago el vídeo ¿Te imaginas? Digo, un segundo chicos Bueno Jimen Me voy a maquillaje Me despeino Y vuelvo Muy bien Ya salimos al aire en dos minutos Y aquí entre Handy De una vez ¿Dónde está Handy? Por favor, de una vez que entre Muchachos, que me cambien esta agua también Está como tres semanas Acá no es posible Esta agua está desde que vino el zorro Madre, qué bravo Ya de una vez pues Handy, por favor Estamos con la hora No, no ha llegado ¿Cómo que no ha llegado? No ha venido pues No, no, no Dime que es una broma No te estés jugando así Dime que es una broma No, de una falta para el día Los inocentes hoy no ha venido ¿Y ahora qué hacemos? Pues ese es tu problema Tú le dices el coordinador de invitados Miércoles se me vino la noche ¿Y ahora? La gratificación La Navidad El juguete de mis hijos El chocolate El panetón A mi madre ¿Y ahora quién pongo? Ojo, yo este Clint no la había visto Cuidado Pone a mí pues A mí ponme Oye, Clint No molestes pues hermano Tú sabes muy bien Que tu eslogan Es después del francotirador De ahí recién viene el especialista Anda a tu citer Quieres salir Porque quiere tener minutos Hermano, por favor Estoy recontrazado No te demorza Anda, anda, anda Por favor Tú mismo tienes la culpa Por escoger esa hora, compadre Madre ¿Ahora qué hago, compadre? ¿Ahora qué hago? Pucha, qué piña Justo cuando se acabe el año Y este señor que no viene ¿Qué pasa? ¿Estás preocupado? ¿Qué cosa tienes? Estoy recontra preocupado, hermano ¿Cómo no va a estar preocupado? Se me acaba de caer un invitado especial ¿Y quién era? ¿Y quién era? ¡Handy feliz! Pero Jaime no lo conoce No hay problema ¿No lo conoce? No A él no lo conocerá Pero todo el mundo lo conoce Es internacional ¡Handy feliz! ¡Lo máximo! Por eso mismo Cuando es a otro Y Jaime ni cuenta se va a dar ¿Tú crees? ¡Claro! Jaime no se va a dar cuenta Pero el público sí ¿Qué cojones? Pues hermano Mira ¡Uy! ¡Este chambito me cayó del cielo! ¡Me pistó la virgen! ¡Ey! Morenaje Venga para acá Sí, señor Amiguito Este Dime ¿No te quiere ganar cinco mangasos? No ¿A quién hay que matar? No No hay que matar a nadie Mire Solamente te sientas en esta silla Y lo único que tienes que decir Es que eres feliz Y punto ¿Y por cuánto es eso, señor? Por cinco mangasos No, no Por cinco mangasos Yo no soy feliz, señor Bueno ¿Y si te doy diez? ¡Mamba! Ahí sí ¡Mamba! Soy feliz, señor Claro Lo único que tienes que decir Es que tú eres feliz Y punto Siéntate, Nelito Siéntate Me salvaste la noche Bien fuerte y bien claro Yo soy feliz Nada más Yo lo digo Soy feliz Estoy feliz Nada más Vaya entrevista La que se viene Dime Ya estamos para salir al aire Por favor Llegó Andy Ahí está Andy Ah, gracias Qué bueno Gracias Andy por venir ¿Handy? Sí ¿Cómo? ¿Tú eres feliz? Ah, sí Yo soy feliz Yo soy feliz ¿Qué cojones? Al aire, por favor Bienvenido de nuevo al programa Yo soy Jaime Belli Y este es el Franco Tirado Y nos acompaña nuestro invitado de lujo ¡Handy Feliz! Un aplauso para él ¡Bravo! Bienvenido Andy Bueno, ¿qué estás haciendo últimamente por acá? Bueno, yo barriendo como siempre Sí Qué falta de modestia Por Dios Andy, o sea que estás barriendo con el Bilbo No, no Yo estoy barriendo con mi escoba ¿Cómo queda entender que es el puto amo y se los está comiendo a todos? Caramba, Andy O sea, tiene su chifpa, Andy Andy, ¿tú compones? Sí, yo compongo Oye, ¿qué es lo último que has compuesto? El desagüe El desagüe Por Dios, ese tema no te lo conocía, Andy Y dime, dime, Andy, el desagüe ¿Y cómo suena? No, ya no suena ya Antes sonaba, antes Ah, ya no suena Entonces ya pasó de moda Muy bien Así que vas a trabajar en el Mariangola Bueno, si me contratan, yo encantado ¿Perdón? ¿Cómo que si te contratan? Como no te han contratado Pero si estás anunciado En la televisión, en la radio, en todos lados ¿Y usted me puede dar el teléfono de la señora María? ¿Qué cosa es? ¿Cuál señora María? La señora María Angola que dice que me ha contratado Ya pues, ya pues, Andy Me estás vacilando Me estás agarrando de punto Andy, ¿nos puedes cantar algo? Claro, ¿cómo no, señor? A ver, cántate algo Cántate ¿Puedes cantar a capela? Sí, cómo no Con todo cariño Espérate que se viene Espérate que se viene, eh Se viene lo bueno, eh Esta canción va dedicada a la señorita a capela Ya Por Dios, por Dios Andy, canta Y deleitanos, por favor Y dice así Ojalá, ojalá que nos cante Procura, Tócame o Amor Narcótico Negrita, ven Préndeme la vela Negrita, ven Préndeme la vela Pa' quemar ¿Pero esa canción qué es? ¿Es una chicha o qué es? ¿Un reggaetón? ¿Qué ves? El pañuelo pa' quemar O salsa, cuidado Aguanta, aguanta No sabía que te gustaba la música peruana La música negro El festejo Siempre me ha gustado, señor Tengo que escucharla, eh La verdad que creo que la he escuchado un par de veces solo Pero tengo que conocer un poco más, eh Siempre me ha gustado Oye, Andy ¿Qué te parece si me tocas la ciguapa? ¿Cómo? Ah, no, señor No, no, no Yo por 10 soles me siento aquí Digo que... Ha entendido que le quiere tocar la chorra ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre me ha gustado Oye, Andy ¿Qué te parece si me tocas la ciguapa? ¿Cómo? Ah, no, señor La cara del de... No, no, no A mí solo me han dado 10 soles Yo eso no lo hago por menos No, no, no Yo por 10 soles me siento aquí Digo que soy feliz Pero yo no le toco la ciguapa a nadie, señor Andy, por favor Dije ciguapa No dije guasamantrapa por lo que... Andy, no te vayas, Andy No, no, no No le toco la guasamantrapa, señor Andy, Andy, por favor Andy, ven, quédate Yo no se la voy a tocar, señor Andy, por favor Andy, tú me llamabas Andy feliz ¡No! Ojo, hice el original Para él Bienvenido, Andy, por favor Yo sí te la toco Tú me la tocas, me tocas la ciguapa Yo te la toco Ven, ¿me la tocas toda la noche? ¿Quiere que te la toque? Pero toda la noche ¿Qué cojones? Toda la noche Toda la noche Toda la noche Lo que hacen algunos hermanos por 10 soles Ahí está ¡Qué bueno, qué bueno! Muy bueno este escucho, ¿eh? Todo lo siento, burrojo El aplauso para Andy feliz ¡Caramba! Estás impecable, Jaime Gracias, gracias, Andy Bueno, este, ya decía yo que había algo raro en ese falso Andy, ¿ah? Me dice, parecía a ti, me tenía tu talento Para mí que era Andy, pero infeliz Pero logró, logró confundirte por un buen rato Por un rato, sí, sí, sí Casi caigo, ¿ah? Casi caigo, te lo confieso, Andy Pero, Jaime, me pido un corte, ¿ah? Y volvemos con el verdadero Andy feliz Y todo su repertorio Tócame amor narcótico La ciguapa procura Y 30 temas más de su nuevo disco Lo vamos de largo Hasta par de sufrir Gracias, gracias por venir, hermano ¿Cómo son, tío? La verdad que es espectacular Dice, madre mía El final es muy bueno La verdad que hay que decir que el final es muy bueno Como se venden por solo 10 soles Pero bueno Espero que os haya gustado un montón el vídeo Ya sabéis que si queréis más vídeos del especial del humor De Jaime Bailey, del negro mama Lo único que tenéis que hacer es darle un pedazo de like al vídeo Suscribiros, compartirlo Y, nada Dejadme en los comentarios ¿Cuál es el próximo que os gustaría ver aquí en el canal? Dicho esto Nos vemos Adiós Adiós